Diario Extra te trae la promoción Vive una mágica Navidad Y te podrás ganar Una moto Freedom 10 homenajes para el hogar Un automóvil Jeep 2017 Y dos casas prefabricadas Obra Gris Los cupones aparecerán publicados en Diario Extra Del 31 de octubre al 2 de diciembre Llénalos con tus datos personales Y depósítenlos en los bosones ubicados en nuestras oficinas El sorteo se realizará el lunes 12 de diciembre Por Extra TV Aplican restricciones